La señora Presidenta de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Dina Ercilia Boloarte Segarra. Lo acompañan el señor Ministro de Estado en el despacho de defensa y el señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. El Jefe de Línea se dirige a rendirle los honores correspondientes. Señora Presidenta de la República, la invito a saludar a la bandera de guerra de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Paso la otra vez a la izquierda. Marchen. ¡Aplausos! 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 Señora Presidenta de la República, permiso para dar inicio a la ceremonia. Gracias. ¡Agrupamiento! ¡Sobre el hombro! ¡Armas! ¡Agrupamiento! 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 A la cadete de cuarto año FAP. ¿Juráis por Dios y la patria conservar con honor el grado que la institución os otorga? ¡Sí, juro! ¿Juráis por Dios y la patria no opacar el brillo de la espada que la nación les entrega con actos que manchen a la Fuerza Aérea del Perú? ¡Sí, juro! ¿Juráis por Dios y la patria cumplir fielmente con los mandatos que la nación y la Fuerza Aérea les manden siguiendo siempre el ejemplo del héroe nacional capitán José Abelardo Quiñones González, gran general del aire del Perú, y llegar a sacrificio si fuese necesario? ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, de lo contrario, que os lo demanden. Tengo el honor de anunciar las palabras de clausura del año académico 2022, las cuales estarán a cargo de la señora Presidenta de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Dina Ercilia Boloarte Segarra. Señor ministro de Estado en el despacho de defensa, señor comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, señor comandante general de la Marina de Guerra del Perú, señor comandante general del Ejército del Perú, señor presidente del Fuerzo Militar Policial, señor obispo general Castrense del Perú, señores ex comandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú, señores oficiales generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señores presidentes de de la Fuerza Aérea de la Finología del Perú, señores presidentes de la acción virgen de Loreto, señores agregados castrenses acreditados en el Perú, señores oficiales superiores y subalternos, cadetes de la Fuerza Aérea del Perú, señores técnicos y suboficiales, Estimados familiares de la promoción Comandante FAP, Michael Quiroz Plexfe Personal civil de la Fuerza Aérea del Perú Señores integrantes de los medios de comunicación, señoras y señores Arrufamiento, descansen, armas Arrufamiento, descanso La educación y la especialización han sido el motor que ha impulsado el avance de las naciones En tiempos en que nuestra sociedad resalta su integridad y compromiso ciudadano Ver a esta nueva generación de jóvenes, hombres y mujeres profesionales nos ratifica la confianza Esta mañana es un honor para mí presidir la ceremonia de clausura del año académico 2022 De la centenaria escuela de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú Institución educativa de calidad que ha formado no solo militares peruanos íntegros Sino también de otros países que confían plenamente en esta institución Forjadora de uno de los más insignes héroes de la patria El Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González Gran General del Aire del Perú Señoritas y señores cadetes de la promoción Comandante FAP, Michael Quiroz Que desde este momento ya están al servicio de la patria En algún momento fueron el futuro del Perú Hoy son su presente Y han tenido el alto honor de estudiar en esta casa Donde han recibido la mejor formación militar de la región En esta promoción destacada la cadeta Ashley Vargas Mendoza Natural de Amazonas Quien se ha hecho acreedora de la espada de honor Por su gran rendimiento a lo largo de su formación Ratificando así que las mujeres siempre podemos más Para ellas y para todos Será nuestro gobierno que con decisión, valentía y coraje Estamos al servicio de la patria en cualquier momento Como esta Fuerza Aérea del Perú Institución que tiene en la solidaridad un alto valor Prueba de ello el que llega a los rincones más alejados del país Llevando ayuda con sus alas de esperanza Y otros programas para sostener y mejorar la vida de nuestros ciudadanos Como también es la preocupación de nuestro gobierno A pesar de los últimos acontecimientos Donde violentistas disfrazados de manifestantes Han intentado poner en peligro nuestro país Les digo desde esta noble escuela Como madre y primera mujer presidenta de la República Que reafirmo mi compromiso De trabajar por la seguridad de todo el país Ni la violencia, ni el radicalismo Acabarán con un gobierno legal y legítimo No hay espacio para el miedo Sino para la valentía, para la unidad y la esperanza De un país que merece más de sus políticos Por eso Y atendiendo el reclamo ciudadano Quiero ratificar la propuesta de mi gobierno Para adelantar las elecciones Desde este espacio invoco al Congreso A tomar las mejores decisiones Para cortar los plazos Y hacer las reformas necesarias Aquí nos vamos todos Ejecutivo y legislativo Señores congresistas Y líderes políticos Emulemos el ejemplo del capitán José Abelardo Quiñones En quebrada seca Donde el gran general del aire Antepuso al Perú En lugar de sus intereses personales Unidos Firmes y dignos Lograremos la tranquilidad Y la estabilidad De un país hermoso como el nuestro Que no se merece más enfrentamientos Sino la unidad La cohesión Y los consensos De todos para llegar arriba Siempre arriba Hasta las estrellas Viva la Fuerza Aérea del Perú Viva Que vivan las mujeres y hombres del Perú Viva Muchas gracias Buenos días Buenos días Está conformada por señores técnicos Y suboficiales Grandes profesionales Que han sabido dejar muy en alto El nombre de la institución Presenta su saludo La escolta Del batallón de caetes De la Escuela Oficiales De la Fuerza Aérea del Perú Portando la bandera de guerra De la EOFAP Presenta su saludo El Estado Mayor Asignados al Grupo Aéreo Número 3 Estos helicópteros de transporte y combate Vienen prestando servicio En las zonas convulsionadas del Braem Cumpliendo misiones de alto riesgo Tanto de día como de noche Asimismo participa de ayudas humanitarias Debido a la gran versatilidad que poseen Vemos ahora Presentando su saludo A los Alarus CH2000 Vemos también Los T41DM Avión monomotor monoplano De alta De ala alta Semicantilever Fabricado por la compañía Cessna Company En el año 1964 Cuenta con el Garmin G3X Board E ILS Este avión es de más Damas y caballeros Fuerte las palmas Por el desfile terrestre y aéreo Que ha ofrecido la Fuerza Aérea del Perú Con ocasión de la grabación De los flamantes alféreces Integrantes de la promoción 2022 De la Escuela de Oficiales de la FAP Señora Presidenta de la República El desfile terrestre y aéreo Ha concluido Permiso para descansar las armas Son mayor Dirección derecha Marche Acérentes de la FAP ходит la FAP Registría Senле